El soco y el soco que andar con Cristo. No hay mejor vida que estar con Dios. Por esa fe esta mañana viene para ti, Señor Cristo. Por esa fe esta mañana viene para ti, Señor Cristo. Tienes la fe para Dios. Tienes la fe para Dios. Tienes la fe para Dios. Tienes la fe 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 para Dios. Tienes la fe para Dios. Gracias.